Un Atangalai por poquito. Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué bueno que podemos compartir Facebook Live, es decir, Lucha Libre Online. Ustedes saben que si es Lucha Libre, es Lucha Libre Online y nuestras más de 30 alianzas. Hoy les confieso, vi un poquito nada más de AEW. Yo sé que, por ejemplo, mi reportero, nuestro abogado y reportero, Michael Morales Torres, él los ve a los dos, los dos programas a la misma vez. Yo estaba viendo un poco de AEW, pero luego, qué va, no podía quitarle los ojos al Halloween Havoc de NXT. La verdad que, gracias, Titianji, la verdad que estuvo bien. Titianji, no veo aquí, lo veo así, no sé. Gracias. Yo creo que cuando tú logras, cuando tú logras usar el nombre de un evento, de un pay-per-view tradicional de lo que era el imperio de Ted Turner y Eric Bishop, Halloween Havoc, y como son las cosas de la vida, esta noche regresaba Eric Bishop con AEW. Lamentablemente, yo creo que se filtraron demasiadas cosas, hasta que iba a pasar la última lucha, y yo creo que al filtrarse le quitó un poquito el brillo de AEW. Yo sé que hubo varios ángulos ahí, pero yo creo que la magia estaba esta noche con lo que es NXT. NXT, yo creo que esta noche, no hay manera que tú me digas a mí que puede esta noche ganar la AEW. Porque es que si tú veías un poquito, por un poquito, si tú veías un poquito de NXT, te quedabas ahí. Y terminando con Candice, la esposa de Johnny Gargano y Yoshirai, todavía yo no sé cómo Candice cayó en esa escalera y no se lastimó. Por lo menos, espero que no se haya lastimado. Se dieron durísimo, se fijaron cuando le tiró con algo de la mesa de transmisión a Yoshirai y viceversa. Se dieron duro. Las mujeres están bravas. Las mujeres están bravas, están haciendo un espectáculo tremendo. Yo creo que la lucha estilo cine también, o sea, hubo de todo como en Botica esta noche. Creo que, ah, y que no se me olvide la cantante que está bien pegada, que también entró. Hubo una forma de sorprender esta noche. Yo diría que esta noche Triple H, Shawn Michaels, William Regal, el señor McMahon, se pusieron de acuerdo para regalarnos una noche muy, pero muy sólida. Esta noche, NXT was good, was really, really good. Me lo disfruté, me lo disfruté y terminando con esa caída aparatosa de Candice contra esa escalera. Espero que no se haya lastimado. Y la escena de Yoshirai sentada en el trono con el campeonato, muy bueno. Me gustan las buenas historias. Me gustan las historias que están escritas muy bonitas y que te dejan huellas. Yo creo que esta noche, NXT The Hallway, yes. I truly believe that tonight, NXT, WWE NXT, wow, did leave some beautiful footprints. Footprints of good creative, good action, solid action. Acción sólida. Me gustó hasta el promo de Chiampa. Creo que todo tuvo algo de lógica. Qué lindo es yo venir en vivo y poder decirte, wow, me gustó, me gustó NXT. Vamos con los comentarios de ustedes. Tafan José Alexander Gallo León. Lo bueno es que Yoshirai ganó. Lo malo es que Gargano ganó. Oh, que no se me olvide. Gargano gana, pero qué tronco de lucha. Se dieron también hasta por debajo de la lengua. Tafan Alan Ramón Omar Fernández. Kenny Omega versus Pentagon Junior se ríe de esto. Bastián Adolfo masacra. Ya están los ratings. Bueno, yo no quiero utilizar la palabra masacra, pero para mí es obvio. Si tú ves el producto de ambas, no hay manera que tú me digas que esta noche AIDOLIO superó a NXT. No way. Lo primero es que había una responsabilidad grande con el nombre de Halloween Havoc y yo creo que lo hicieron muy, pero muy bien. Enrique Rodríguez, la verdad, se la volaron. Bueno, Shirai dice Pablo Ruiz, pues si gana AIDOLIO te comerás tu palabra juguito. Oye, Pablo, aquí no se trata de comerse las palabras. Yo te estoy hablando que no pude cambiarlo a AIDOLIO. No lo pude cambiar. Yo no soy quien controla los ratings. Yo estoy hablando de mi apreciación. Si tú tienes los dos productos y el otro fue grabado, AIDOLIO fue grabado y se filtró los resultados y lo de Bishop y todo lo demás de la lucha estelar y lo de acá tenía esa frescura. Yo creo que va a ser una victoria de NXT. El programa estuvo mucho mejor. Olivera Joel, NXT tuvo bueno los ratings. Va, sube, Dayan, Dayan Torres, NXT lo mejor. Saúl Rosado Rodríguez, tú vienes a Puerto Rico a hacer un evento. Bueno, tú sabes que en Puerto Rico yo tengo garantías dadas para Demomanía, pero no se puede dar eventos, por lo menos en este momento. Las cartereras que yo presento son estilos dólar y costosísimas con escenografía, iluminación y los mejores luchadores. Entonces no puedo llevarlo todavía. Está con Oliver Germán, está con nosotros. Dice 10 de 10. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto está corriendo rápido. Juan Manuel Pisco dice un mil. Dice Estafán José González. Heidolio estuvo muy duro aún sin hacer un evento famoso en Semano Omega y el Pentágono. Estuvo durísima. Hackman versus Warlock y la historia de MJF en el circo. Yo no estoy diciendo que las historias no estén bien. Yo lo que estoy diciendo es que en cuanto al resultado de ver el producto, yo me mantuve viendo NXT y muy pocas veces pasa eso conmigo. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Estafán Shao Kahn. Saludos, Huguito. Quién tenemos? Ángel David Jiménez. El error de NXT es Vince McMahon. Quién más? Andrés F. Ríos. 9 de 10 le doy a NXT. Lo único que no me gustó fue que perdió Damian el título. Pero ¿sabes qué? Mira cómo pierde. ¿Tú sabes algo que yo a veces le digo a los fanáticos? Hay veces que perdiendo, tú ganas. ¿Por qué, Hugo, tú dices que Damian Priest ganó? Primero, porque le van a echar ojo. Triple H, Vince McMahon. Esta noche para mí, Damian demostró que había crecido. Y esto puede significar que no solamente seas estrella de NXT, sino que te vea Vince como un hombre de futuro. Y futuro en marcas como Roy SmackDown deja mucho más dinero que NXT. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ok, perdió Damian Priest. Ok, antes era Martínez, el latino como nosotros. Pero yo creo que lo lógico era que esto sucediera. ¿Por qué lo lógico? Porque tú quieres el deseo de que Damian Priest se vengue. Y yo creo que esa es la nueva marca de este rudo vanidoso de Johnny Gargano. Yo creo que está sólido lo que pasó. Y por lo tanto, está muy bien. Alex Palomino con nosotros. Luis Cruz. Saludos, Hugo. Si Vince fuera a hacer un talent raid en AEW, ¿quién fuera el número uno de los tres? No, no cabe esto señalar de talent raid porque es que AEW nace porque Vince no logra mantener en su fila a un Cody Rhodes. Y no logra hacer el contrato correcto con Kenny Omega, no logra llevarse a los Young Bucks y no logra hacer una propuesta para que Jericho se quedara allá. Así que decirte, Raids, te voy a contestar con esto. Es todo lo que conlleva que a ti te guste un producto. Adrián Carranza, ¿qué opinas de Santos Escobar? My brother. Ese es de mi sangre. Mi hermano mexicano. Ex hijo del fantasma. Mira, Santos Escobar para mí es un tremendo luchador. Aparte de eso, considero que tiene el mejor tope en la industria. Que no se ofendan porque yo vengo de agarrar luchas donde son los artistas de los topes. Pero yo sigo insistiendo que Santos Escobar, hijo del fantasma, magnífico luchador. Y va a seguir mejorando. Que Dios me los bendiga. Tapansel Castillo, ya está listo. War Games. Raúl Murillo, Santa María. ¿Quiénes eran los emascarados? Pablo Colón, Gargano y Priest. Muy buena lucha. Sólida. Y se dieron hasta por debajo de la lengua. Tapansel Alexander. Dice, me gustó la rutilería y la temática. Pero creo que no era necesario lo de la ruleta. Oye, esas son partes de lo adicional. Yo lo encontré bien. Yo lo encontré. Yo lo encontré entretenido. Gonzalo Fauré. Una sola crítica de NXT es que más allá de que el buqueo es muy bueno. Me gustaría que le den oportunidad a otros luchadores en War Games. Ya que siempre está involucrado. On the Spearer Era. No los critico. Hay que intentarlo con otra facción. Yo por el contrario. Yo lo que creo es que no se ha hecho lo correcto con On the Spearer Era. Y menos con Adam. Baby, con Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado de Trujillo Alto. Me encantó el programa de Danama esta noche. Hola Hugo, espero que estés bien. Dios te bendiga. Amén. Top fan. ¿Quién está Oliver Herman Dexter? Pareció el tipo asesino persiguiendo a su víctima en la lucha cinematográfica. Les quedó brutal y me gustó que dice que continúa. Oscar Aguirre. Hugo, ¿cuándo? De vuelta en Dolores y Saludes de Chile. Nunca digas no. Siempre atento a escuchar las ofertas. Pero esto de AAA ahora con Disney, con Marvel. Estoy trabajando, ayudando a Conan en lo creativo. Los muchachos y muchachas y todo el personal de AAA me quieren muchísimo. Me llevo bien con todos. Hay respeto. Les puedo hablar a las leyendas. Les puedo hablar a los jovencitos. A las figuras estelares de la empresa. Ahí no hay nada. Mira, lo digo y lo repito. Hay uno de los mejores camerinos que he visto en los últimos años en AAA en cuanto a disciplina. Dayan Torres, en esta página hay muchas fanaticadas de IW. Siento pena que no admitan que perdió a IW por mucho soy imparcial en esto. Es que se la comió. Dolores se la comió esta noche. Punto. Eddie Miguel Ortiz. Santos Escobar usó el traje violeta que usó Rey Misterio cuando él luchó con Eddie Guerrero en WDC. Halloween Habeck. Oye, buena observación. ¿Quién más? Pito Pérez. Hugo, ¿en verdad te gustó la casa de Dexter Loomis y su hermana Zombie? Yo creo que, mira, es parte de jugar con lo que es Halloween Habeck. Sebastián Beltrán, ¿hasta cuándo van a seguir utilizando esa palabra? Yo no la utilizo. Penta es un luchador estelar. Wally Gaston Vector. Saludos, Huguito. ¿Qué sabes de Dragon Lee? Es verdad que va para Durley. Mira, yo lo he informado aquí. Te informé de Rush, de Rush, su hermano mayor. Y también informé de Dragon Lee. Y ninguno de ellos, su contrato estaba terminando. Ninguno de ellos lo negaron, ni tampoco Ring of Honor. Así que ahí se los dejo. Top fan. Kenneth Durant. Priest merecía un reinado más largo. Gargano está sobrevalorado. No lo sacan de la órbita titular, ni como retador, ni como campeón. Lo que pasa, Kenneth, es que tú tienes que darte cuenta que era una oportunidad tremenda. Mira, NXT no le está ganando a AEW. Pues esta noche, con lo de la temática de Halloween Havoc, creo que pintaron unas nuevas historias. Que creo que hay que ver, hay que ver lo que da, por supuesto. Antonio Caribe Sens. Brutal. Pentagonia Omega 2. Top 10 de la lucha. Hoy tremendo main event. Eddie Miguel Ortiz. Santo Escobar. O sea, ya lo habíamos visto. Alejandro Guido Yáñez T. Huguito, quiero un saludo y me bendiga siempre a mí y a mi familia en todo, ya que me falta poco para terminar mi ciclo de universidad. Y a mí también a mi bro llamado Josimar. O sea, los saludos de Lima, Perú. Un atángan y te bendigo. A ti y a tu familia, Alejandro Guido Yáñez en Perú. ¿Quién más? Déjame ver quién más. Ángel David Jiménez. AW, no todo el tiempo será un 10 de 10. El mismo Raw que lleva desde 1993 ha dado, esa palabra yo no la digo, tal canción Pérez Morales. Cody Rose, se hace un auto push. José Vidal Díaz está con nosotros. Elín Miguel Ortiz, ese ya lo habíamos leído. Déjame ver quién más. Dani, Córdoba, Blanco, Huguito. Dexter Lumis tiene un parecido a Stone Cold. ¿Quién sabe? José González, saludos desde Puerto Rico. Antonio Caribe Sens, brutal, Pentagón y Omega. Imagínense para triple manía. Es Laredo Kit contra Kenny Omega. Omega defendiendo el título mega de la empresa. Taupen, Jordi, Saavedra Rodríguez. Hola, Huguito, desde Perú. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos Alex Córdoba, Ambulay. Saludos desde Perú. Familia Córdoba, Ambulay. ¿Quién más? José Luis Hernández Ruiz. ¿Qué opinas de Pat Doon? Regresando, Doon le puso, como dijo Michael, el cherry on top. Sólido, tremendo elemento, disciplinado, apasionado. Es un plus. Un plus. Hernán Domínguez. Jimmy, el evento NXT debió ser estelar el domingo. Arturo López. Saludos desde Guayaquil, Huguito. ¿Por qué ya no trabaja con EIDOLIO? Hicimos una negociación que es con lo que se hace con AAA y Cody me contrató en vivo para dos pay-per-view. Yo no lo sabía, él me contrató en vivo, pero mi contrato es con AAA y lo que es la misma empresa, que es dueña de Turner Broadcasting System, es dueña de Space TV. Así que, cuando hay negociaciones, yo soy mis amigos y estoy ahí. Nathanel Santana. Salúdame, Hugo. Salúdame, Hugo. Ángel Mendoza. Hola. ¿Quién más? Big Santana. Hugo, ¿crees que regrese la antigua canción de Drew McIntyre, Broken Dreams? Todo puede ser. ¿Quién más tenemos por aquí? Tapan Hill, Estuardo. Ni Penta, ni Santos Escobar, ni nadie. El único orgullo de México. Oye, ustedes sí que están tremendos. Tapan Shifu. Un saludo, mi Huguito, desde México. Voy a estar ya, en varias horas salgo para México y voy a estar allá hasta el 6 de noviembre. Trabajando duro por allá. Tapan José Alexander. Ya se lo habíamos leído. Razer Manuel Tamani Saboya. Saludos desde Peruguito. Un Otangana. ¿Quién más? Dice José Francisco Valenzuela Sánchez. Es imposible no quedar encantado con el trabajo de Io Shirai. ¿Qué nivel tiene de luchadora? Nada más que respeto para ella y me uno a ese comentario. Buenísima. Tapan, Kenneth Durant. Hugo, cada día me enamoro más de NXT. Albert Trinidad. A&W es muy bueno, pero NXT hoy fue muy bueno. Y saludos de la República Dominicana. Francisco Ricardo. Ya me tienen podrido los Autopush de Cody y de Young Bucks. Mira, Cody y los Young Bucks, al contrario, estuvieron un tiempo sacrificándose demasiado. Este es un juego de ratings. Este es un juego de crear figuras. Ustedes tienen que entender que no se puede quedar solamente con que han ganado. De hoy, yo te puedo asegurar que yo no creo que hoy ganó a AEW. Puede equivocarme, pero yo creo que NXT ganó y tú tienes que seguir creando ambiente. Siro Quesada, Huguito, ¿tú ves a Kushida como próximo campeón? Kushida como campeón NXT. ¡Wow! No sé qué decirte. Hay que ver cómo lo siguen formando los creativos. Hay que asegurarse que si la gallina de los huevos de oro va a ser Gargano como heel con el título y con su esposa la pueden armar en grande si yo meterme a decirte mucho creativo. ¿Por qué no? Freddy Martínez, Cusi. Saludos desde Huancabélica, Perú. ¿Quién más? Déjame ver quién más. José Leal. Saludos desde Virginia, USA. Dios te bendiga. Amén. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos Eddie Miguel Ortiz. Aquí hay muchos haters de WWE y NXT. Mire, yo no creo que siendo fanáticos de la lucha, quede bien que uno esté odiando a otra marca porque no sea la favorita. Yo creo que cuando nos gusta la lucha libre, mire, tú puedes tener tu favorita, pero tampoco odiar a la otra porque estamos hablando de nuestra misma cultura. Pablo Germán dice, Hugo, ¿qué piensa el personaje de Dexter? Me gusta, pero hay algo que todavía no me cuadra en él. Todavía no. Hay algo. Hay algo que... Como que le falta algo. Algo a su personalidad. Algo, un ingrediente. Algo. Y no voy a decir, no voy a decir que obviamente. Hugo, ¿dejarías triple A si te contrata WWE o AEW? Bueno, con AEW son intercambios. Con WWE, mira, como un proyecto que no se realizó porque una estrella grande cayó en problemas legales. Pero yo iba a hacer un proyecto aquí en Estados Unidos que se va a hacer en inglés y ya Dorian, mi jefe de triple A, me había dado permiso porque no confligía con lo que yo hago. Yo soy un hombre trabajador, un hombre de principios, un hombre que antes de aceptar cualquier oferta yo iría a mi gente de triple A. Mi deseo sería que ellos me contrataran triple A. Ahora que estoy en lo creativo con Kona, me gustaría que el tiempo que me quiera me firmara a triple A para yo saber que ahí es donde ya termino. Pero estoy abierto, mi tiempo es relativamente corto, todavía seguimos haciendo. Estoy ayudando a otras empresas, estoy ayudando a Rex, estoy ayudando a Legend, estoy ayudando a un proyecto nuevo que se llama Lucha Madre. Estamos trabajando en personajes, es una locura. Quiero que sigan creciendo para que las empresas grandes tengan talento y para que ellos también vivan su momento. Estoy asesorando una tremenda luchadora que triunfó en un reality, es una bellísima persona, la diosa Quetzal, la estoy ayudando. Mira, yo sigo, yo sigo en esto, a Tromba, a Tío Corbel, hay unos cuantos que me gustan su personaje, está Calavera, wow, hay unos cuantos. Y vamos a hacer unas cositas bien lindas y tengo respaldo de los perros del mal, el can de los perros del mal y la marca perros del mal y también de mi gente de más lucha para que apadrinemos y vamos a abrir la puerta a esta gente de lucha madre. ¿Quién más? E.J. González, yo no subiría a nadie de NXT porque siempre que lo suben lo entierran Hugo. ¡Medina, Medina! ¡Hugo, qué espera de Triple Manía este año, Hugo Sabinovich! ¡Wow! Este, bueno, si comenzar con Kenny Omega contra Laredo Kip no es mucho, imagínate con eso, pero qué tremendo, yo estoy contento de que hay unas posibilidades grandes con esto de la unión de Marvel, Disney con Triple A y qué bueno que estoy ahí con Guillén para llevarte las incidencias de todo esto. Así que hemos compartido un ratito. Mira, gracias por estar con nosotros. Recuerden que esto es Lucha Libre Online y nos trae más de 30 alianzas. Yo creo que esta noche, NXT, Dolly Lee se merece un aplauso. Creo que este evento de esta noche fue sólido. Halloween Havoc, los efectos, lo creado, el final de esa lucha, la caída de Candy. ¡Wow! ¡Brutal! Y Oshirai brillando por luz propia. ¿Qué te digo? Damien con Johnny. Estuvo sólido el producto. Estuvo sólido. Permíteme orar por ti. Que Dios te bendiga, Señor. Le pido que cada una de estas personas que nos están viendo reciba la paz que tú me has dado, Señor, y que lo que tú me bendigas, Padre, lo bendigas mil veces más. A ellos, según dice tu palabra en Deuteronomio 1, verso 11. No te rindas, no tires la toalla. Yo conozco un Dios real que se llama Jesús. El mismo Dios que me rescató a mí está dispuesto a rescatarte a ti. Y yo bendigo tu vida, bendigo a tu familia, bendigo tus sueños y bendigo tu destino en el nombre de Jesús. Un atangana y por poquito.